En King Kiteos presentamos la verdadera historia del fenao. Yo no sé, tú sabes, para mí que eso del chupacabra es peligroso, me chupó cuatro. Adiós, yo creo que ese fue el chupacabra, yo no sé, yo no sé, ¿cómo es el chupacabra ese? Ay no, es mi mujer, amorcito. Oh, se llevaron el agua. Rafa María, ese Emilio Colón, no sé cómo corta el agua con tanta lluvia que ha caído. Oye, tenena, ¿tú no crees que eso está muy escotado? Lo que no se enseña no se vende. Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao. La verdad es que es un turrón. No había duda de que Toribio Toro Alce era un venao. Todos en el pueblo lo comentaban. Todos lo sabían, menos él. Deja cambiarme que voy a dar un vueltón con esta ropa de mi último viaje a Europa. Sabe pa' ya. Creo que no debes salir. Te pueden robar esas panties en un panty jacking. Son de tigre, recuerda. A ti es que te pueden robar los calzoncillos para usarlos como carpa de circo. Ya no soporto tus 400 libras. Peinilla pa' la peluquita. El celular. Cuidado que no te joven la línea, que eso está al palo, mija. Voy a bailar pa' los 2000. Cualquier cosa, me tiras al beeper. Cuando vengas, trae leche. Vaya mami, cómo se merece, aprieta, viene. Gulea, gulea, gulea. Gulea, gulea, gulea. Güelfia, lola. Ahí na' va. Meneate. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te estaba calentando la jeva, pero ya me voy. Nos vemos al huyir. Aprovechemos que tu marido está dormido y vamos al ok, al love machine. Mejor vamos a piñones, hay luna llena, debajo de las uvas playeras, con los mosquitos. Y ya en piñones, se chupaban como pagazo de caña. ¡Ay, me cajo rompiendo la leche! Por mi madre que comiste pan con ajo. ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Qué estará esta condenada? Siempre se me pierde por aquí por piñones. ¡Ay, qué he pisado yo aquí! Muchas personas dicen que me parezco bendita, pero realmente no amo a mi esposa porque es un gordo, asqueroso. No se baña y retoba como crinchiza entre los dedos de los pies. Es insoportable. Yo te amo a ti. ¡Ay, la calambrina! ¡Ajá! Por eso es que dicen que soy un venao. Solo le chiquiaba a las amigdas. En verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. No soy ningún venao, ¿no? Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. No te rías. Que no me voces. Que tal vez tú eres un venao también. Que eso a mí me mortifica. El venao, el venao. No te hagas. Gracias.